Con mi hija Ana y Raquel y a Joél que ya viene de camino, estamos más que bendecidos. Y pues ha sido una bendición que conocimos a nuestra hermana Alba y pues que por medio de ella que la conocimos, Dios nos tiene también aquí en esta hermosa noche. Vamos a ir a la Palabra de Dios. Vamos, vamos a ir en esta hermosa noche que estamos de fiesta con el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Y vamos a ir al libro de Mateo, a uno de los evangelios, Mateo en su capítulo 6, versos 33. Y vamos a estudiar esta noche lo que son los tres pasos para ver el reino de Dios y su justicia. Amén. Mateo, capítulo 6, versos 33. Usted me contesta con una vez cuando lo tenga. Ya lo tenemos. Amén. Hay poder en Cristo Jesús. Amén. Ya lo tenemos por ahí todos. Amén. Dice la Biblia, más buscando, primeramente, el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. Vamos a ir al primer paso. Vamos al libro de, que es el primer paso, es leer la Biblia. A Deuterinomio 6, versos 1-9. Deuterinomio 6, versos 1-9. Usted me contesta con una vez cuando lo tenga. Ya lo tenemos. Amén. Dice la Biblia. Estos, pues, son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios mandó que os enseñase. Para que nos pongamos por obra en la tierra. A la cual, pues, seáis vosotros para tomar las dos. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tus hijos y al hijo de tus hijos, todos los días de tu vida. Para que tus días sean prolongados. Dice el 3, oye, pues, oye, pues, oye, pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obras para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Y os multipliques, como te he dicho, como te he dicho, Jehová el Dios de tus padres. 4, oye, Israel, Jehová nuestro Dios, 1-6. 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, siente, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano. Y estarán como frontales entre tus ojos, 9, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Vamos a ir a Josué 1-8, Josué 1-8, amén, para entrar al tema. Usted me contesta con un amén, cuando lo tengan, hay poder en Cristo Jesús. ¿Cómo dice? Ya que lo tiene usted ahí. Nunca se apartará de tu corazón, hermano, de este libro de la ley. Y aunque el día y el noche meditarás en él. En él. Juan, en su capítulo 5, versos 39, amén. Vamos a leer el primer punto, que es leer la Biblia. Juan, en su capítulo 5, versos 39. ¿Me contesta con un amén cuando lo tenga? Ya lo tiene. Puede leerlo ya que lo tiene. Escribirá la Biblia, porque a vosotros nos parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Efesios, en su capítulo 6, versos 7. Ahí vamos ya a terminar para entrar y dejamos más para adelante el segundo paso. Efesios, en su capítulo 6, versos 17. ¿Me contesta con un amén cuando usted lo tenga? Ya lo tienen por ahí. ¿Lo pueden leer? Tomar el ejemplo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Gracias te damos, Señor, en esta noche por la oportunidad que nos permites, Padre, de estar en esta hermosa vigilia. Señor, estamos reunidos con mis hermanos, Padre, para poder, Señor amado, hablar tu palabra. Le pedimos, Señor, que usted enseñe al pueblo que instruje por medio de su Espíritu Santo. Señor amado, no queremos palabra humana, sino palabra de Dios. En esta noche, por medio de tu poder, declaramos que tu presencia y tu Espíritu Santo estobrando en esta noche. Honrando al Padre y al Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Y a su nombre. Dice la Biblia, hermanos, que hay que buscar el reino de Dios y su justicia. Y que los demás vendrán por allí en una. Bueno, para que usted pueda conocer el reino de Dios y su justicia. Y aquí está en la palabra. Aquí encontramos maravillas, que maravillas que se han hecho, maravillas que están escritas. Cuando comenzamos a encontrar, yo comencé a leer ese libro de Mateo. Pero al principio había leído a Isaías 53. Y me impresionaba que Isaías habla de un Cristo poderoso. Que dice que en la cruz del Calvario, Él iba a morir por nosotros. Y que Él era una persona que estaba pagando por nuestros pecados. Una persona tan amable, tan amorosa, tan humilde. Que Él estaba padeciendo por nuestros dolores. Dice la Biblia que Él lo llevó todas las cargas. Todo el pecado fue sobre sus cargas. O sea que por sus cargas hemos sido nosotros ya curados. Y todo el pecado fue cargado por Él. Así que, ¿qué quiere decir? Que Él nos libró, que nos limpió en la cruz del Calvario. Fuimos comprados a precio de sangre por uno que se llama Cristo Jesús. Y aquí vemos sólo el pecado. Porque Él pagó por nosotros. Y cuando leemos los evangelios, comenzamos a ver de los pilados que Él hizo. Comenzamos a ver que el agua, Él la convirtió y el vino. Comenzamos a ver que de los pecesillos le dio comida a la multitud. Comenzamos a ver aquel gran poder que resucita a la hija de Jairo. Aquel gran poder que resucita a Lázaro. Que sana a una mujer de una doroma. Que sana a una mujer de un flujo de sangre. Y podemos darnos cuenta que ese Cristo poderoso sigue sanando hasta el día de la hora también. Cristo no. La Biblia habla, hermanos, nosotros tal vez queremos ver un milagro que levante de un silla de ruedas. O que te levante tal vez de una cama. El milagro que Cristo hizo en tu vida es que tal vez usted pudo estar en una cantina el día de ahora. Pero Cristo lo sacó de esa cantina y ahora lo tiene glorificando a Dios. Algunas personas también en esta hora estaban alistándose para irse para la discoteca, para irse para el baile. Pero ahora Cristo dijo, no, pues este íbamos a ir más a la discoteca ni más al baile. Ahora me lo traigo a que glorifique y santifique mi santo nombre. La Biblia es tan linda, es tan hermosa que cuando comenzamos a leerla, comenzamos a descubrir las maravillas. Comenzamos a descubrir todo el poder y de todo lo que hará Cristo. Mire, pues que usted esté aquí sentado. Dice la Biblia que cuando Él venga, dice que nosotros seremos como los ángeles. Imagina que ahora usted es un ser humano miedoso, un ser humano llorón, pero en el día que venga será de esos ángeles que también a Dios mío son como los ángeles. Y la Biblia dice que Él derrotó al diablo y que ya ese diablo ya no tiene poder porque Él lo derrotó. Si es que no hay que tenerle miedo, ¿por qué? Porque nosotros le servimos al que lo derrotó, le servimos a Jesucristo. Pero el problema es que a veces nosotros le damos tanta prudidad al diablo, que el diablo aquí, que el diablo allá, y que el diablo... Y hay gente que habla más del diablo que que es el Cristo. Aquí nosotros venimos a hablar de Cristo, de aquel Cristo poderoso, de aquel Cristo que cambia. Y mire, en el hebreo la palabra salvador significa salud, ¿sabes qué? Y salvador es Jesús. Entonces Jesús salvador, salud. Cuando a usted le dice, ¿quieres aceptar a Jesús? Te están diciendo, ¿querés aceptar la salud? O sea, ¿querés la paz? Por eso cuando usted senta, cuando aquella mujer acepta a Jesús, ella está diciendo, yo quiero la salud, yo quiero la paz. ¿Y qué pasa? Cuando usted viene a Cristo, Cristo cambia a ese hombre que te golpeaba. Si ese hombre era un gran garuñón, le dicen en algunos lados, un gran enojado. Hay algunas que todavía le falta algún diente que arrancó cuando andaba borracho ese hombre. Pero Cristo se lo calpeó. Y la mujer no se quedaba atrás porque también a mujeres, olvídese, hay mujeres que son más tremendas que el hombre. Cuando el hombre se le oponía, cuando él ya se estaba preparando, ya no tenía en el fuego la mujer. Y cuando se levantaba, ella se levantaba todo arruñado, todo golpeado. Y decían, ¿así quiere esta? Y él era el golpeado. Pero Cristo se la cambió. Ahora es una mujer diferente. ¡Que unifica Dios! Los milagros que Cristo hace son milagros grandiosos, hermanos. Mire que cuando usted ve el testimonio de aquella persona, de aquella persona que era la igua larga, que era chismosa. Y cuando usted dice, es verdad, Dios, ¿qué ha hecho el Señor? Cuando ve que aquel hombre era bien gritón, que hasta le sacaba hasta la sala en la casa. Peleaba por los frijoles, peleaba por el chucho, peleaba por todo. Y ahora dice, esto es grandes cosas. Ha hecho, Dios, va con este. Ahora, ay Dios mío, ahora, ay, ahora es diferente. Porque, mire, cuando usted viene aquí y lee las maravillas de esta palabra, dice que fuimos llamados a paz. Busca la paz con todos y la cual nadie verá al Señor Jesucristo. Cuando usted viene a Cristo, usted es llamado a tener paz, a ser humilde, a ser sencillo, a ser amoroso. Los frutos que Dios está pidiendo del hombre, el primero es el amor, luego es el agunzo, luego viene la paz. Cuando usted viene a Cristo, ¿qué significa? Que usted va a tener paz, que usted va a tener amor, que usted va a tener gozo. O sea, que ya no va a pelear con su mujer en la casa, ya no va a pelear con su esposo. Le va a decir, vení para acá, amor. O sea, no le va a decir, mira viejo, que aquí, que este viejo barrigón, no le va a decir, venga para acá, mi amor. Porque así somos la cultura de los latinos, toda la cultura de latinos es igual. Somos bien bonitos para hablar, que vení gordo, que vení negro, que vení chérico, que vení blanco, que vení aquí. Pero cuando le dimos a Cristo, es diferente, venga para acá, mi príncipe, venga para acá, mi princesa. Y así es lo que Cristo hace. Cuando usted está sin Cristo, aquel hombre llega todo violento, llega cansado del trabajo. ¿A dónde están las tortillas? ¿A dónde está aquí? Llega bien enojado, bien machista. Pero cuando viene Cristo, todo ese machismo del diablo se le va y dice, bueno, como mi esposa no cocinó, ahora voy a agarrar la cacerola, voy a freír uno, voy a comer, y todo en paz, todo tranquilo, porque Dios da la fuerza. Eso es lo que hace Cristo cuando usted escudriña la palabra de Dios. El problema es que no es leer la vida. Cuando nosotros, como latinos, hay una costumbre, que latinos bien chismosos, bien igualdad, por todo, se queja, murmurón, hablador. Pero cuando vienes a la Biblia y lees aquel texto en el Levítico 19, 16, y comienzas a leer y dices, no andarás chismeando entre tu pueblo, ¿qué significa? Y dice uno, y dice, y ya terminás en el 18 y llamarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces a la hora que vas a hablar, dices, ah, pero hay una palabra escrita que yo no puedo hacer esto. Hay una palabra escrita que yo no puedo hacer esto. Y cuando llegas al evangelio, como ve, allá te daba gusto hablando del vecino, pero cuando llegas al evangelio, ya no es el vecino que habla, sino que es líder, que esta es la obra. Claro. Comienzas a hablar de gocío, comenzas a hablar hasta del gato que tiene, del chucho que tiene, y tal vez ni tiene. Y comienzas a decir, que se comen los diagos, ¿qué? Y ni diagos más. Pero no danse los diagos y diré que se comen los diagos, a ver qué diagos se comerá si no da nada, pues. Pero cuando lo damos cuenta y decimos nosotros, en verdad Dios hace grandes cosas. Oye, soy chismoso, y ando burburo, y ando pepeo. Eso es lo que Dios hace. Y cuando lees las cartas de Pedro, y dicen que a la mujer hay que tratarla como vasos frágiles, y usted sabe, si yo digo esto, se quiebra, pues abajo, ¿verdad? ¿Verdad que se quiebra? Hay que tratarla como vasos frágiles. ¿Qué significa? Que usted la va a tratar bonito. No la va a tratar así de feo como la trata en la casa. Porque a veces vivimos una apariencia, aquí en la iglesia una, y ahí en la casa otra. ¿Qué a mí creen los hijos que son prianos? Y diré a la mujer, ojalá no lo saliéramos de aquí, porque aquí mi esposo, aquí me tiene bien agarradita, como que es una gallina calentando los pollitos, siquiera si fuera de mi casa, pero allá me quiere arrancar los dientes. Entonces, pero Cristo cambia, pues. Esa es la maravilla que Dios hace, que cuando venís a Cristo, Cristo te va a cambiar ese varón sin vergüenza, pues. Ya mira, y por el temor que va a tener de Cristo, va a tener los únicos para ti. Eso es lo que dice, dice Cristo, mire, cambia, le quita el pañuelo a aquel hombre. Dice, en verdad, qué bella mi esposo. Es una princesa. Es una rosa. Es un clavel. Y, ay, qué linda es. Porque eso es lo que Cristo hace. Eso cambia. Ya no viene como dice, que ya, que le dice, de verdad, que ya no te quiero tener en la casa. Le dice, que ya no tiene Cristo. Yo quisiera que ya te fueras, ya no te soporto, ya me tenés hasta aquí, que ya me tenés allá, que ya me tenés acá. Pero cuando Cristo le entra al corazón, dice, gracias, te voy, Señor. Después de misericordia, hoy puedo. Y cuando te montes a la Biblia y comienzas a ver que ese Cristo es un Cristo de amor, un Cristo maravilloso, un Cristo de piedad, un Cristo de misericordia, un Cristo que lo perdona a todos. Mire, Cristo todo lo perdona. Si no había tiempo, lo hubiera matado. Si Cristo fuera como nosotros, que háganme una cosa a mí y no lo quiero perdonar. Puedo pasar tal vez un año con aquel rencor, aguardando. No, es que hablo mal de mí, ¿por qué no lo puedo perdonar? Es que yo no puedo perdonarlo porque a mí es un engaño. Hace 30 años hubo un engaño y hace 30 años todavía no sigue recordando el hermano. Todavía no sigue recordando el hermano. Mire, yo quiero decirte que cuando Cristo viene, Él perdona lo que hiciste ayer, lo que hiciste hoy, porque es Cristo de misericordia. ¿Por qué ves que en estos últimos tiempos lo hemos llenado de tanta maldad de hombres asesinando, hombres secuestrando niños, hombres que hacen cualquier cosa que están haciendo porque no están leyendo la lectura? Pero cuando nosotros leemos la lectura de la Palabra de Dios, estamos viendo un tiempo que ya es último y estamos viendo una victoria que está por suceder de que la venida de nuestro Salvador pierde. Y el primer paso es leer la Biblia. Para usted poder buscar el reino de Dios en su justicia, aquí está el manual. Leer la Biblia. Escudriñar la escritura. Tomamos el primer texto que era ya en Mateo, de buscar el reino de Dios en su justicia. Mateo 6.33. Luego nos fuimos al Pentateco, el libro de la ley, agarramos uno de los mandatos que Dios le daba a Moisés para el pueblo de Israel en el libro de Tecnomio del 6.19. Luego nos fuimos a un libro histórico que era el libro de José 1.8 y entramos a Juan en 5.39 donde Cristo hablando y Pablo habla que dice que este es el yermo del Espíritu. O sea, todo lo que está escrito es el Palabra de Dios. Y para que usted sea una buena esposa lea todos los proverbios y los proverbios y va a encontrar que ahí está el manual para ser una buena esposa. Para ser un buen esposo lea los proverbios. Y ahí está el manual para ser un buen, un buen esposo. Porque cuando usted se ve y está viendo aquel proverbio que dice que el hombre que tiene la mujer soberbia, ese hombre desea dormir en el techo, no le deja dormir con ella. Entonces usted se ajusta cuando mira eso, pues, y dice, ay, en verdad, entonces yo tengo a esta mujer soberbia, pero no me puedo subir a ese techo a dormir porque aquí está bien caliente. Ah, viene el frío, no puede dormir en el frío, pero cuando viene a Cristo, Cristo te cambias a rebelde y puedes dormir a gusto con él. Eso es lo que encontramos aquí. Encontramos vida eterna, encontramos amor, encontramos de todo. Aquí está el manual para que usted sea una buena madre, para que usted sea un buen hijo. Aquí está el manual. Para poder llegar al reino de los cielos. Y el siguiente paso es la oración. Vamos a tomar unos tres minutos. Vamos a ir a la Biblia para leer el siguiente paso, que es la oración. Y vamos a ir al capítulo, uno de los evangelios, en Mateo 26, 41. Vamos a ir a la Biblia. Usted me contesta con un amén cuando lo tenga. Mateo, su capítulo 26, verso 41. Cuando usted lo tenga, me dice con un amén. Y lo puede leer para escucharlo. ¿Cómo dice? De la verdad, 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 está dispuesto, pero la carne es que teme. Que velemos y oremos. Efesios, en su capítulo 6, 18. Vamos a Efesios, capítulo 6, 18. Usted me contesta con un amén cuando lo tenga. Sí. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Orando en todo tiempo, por toda oración pública en el Espíritu, y venando en ello, por toda perseverancia y pública, por todo lo que hagan. Lucas 21, 36. Vamos a Lucas 21, 36. Tenemos un espacio. Lucas 21, 36. Usted me contesta con un amén cuando lo tenga. Amén. ¿Cómo dice? ¿Verdad fue? ¿Cómo dice? ¿Verdad fue? ¿Verdad fue en todo tiempo, orando que será este niño, por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán? Lucas 18, 7. Y ahí cerramos. Lucas 18, 7. Cerramos lo que. ¿Cómo dice? ¿Y el Padre Dios no hará justicia a los escogidos que claman a él día y noche? ¿Le tardará en responderle? Dice que él no tarda en responder la oración, pero tiene que estar hablando día y noche. ¿Se da cuenta por qué a nosotros no lo escuchan? Porque no queremos hablar ni en el día, y no queremos ni hablar en la noche con él. Entonces, cuando está diciendo, ¿cómo que él no retarda? O sea, al instante usted puede tener la oración. Dice la Biblia que un hombre llamado Daniel, dice que estaba orando por una bendición. Y dice que al instante Dios le escuchó y mandó a un ángel. Y ese ángel lo tenía atado, los huéspedes espirituales, allá que no lo dejaban llegar. Pero él dijo, ¿por qué no llega? Pero yo me meto, dijo, a 21 días de ayuno. Él se metió a 21 días de ayuno. Cuando llegó la respuesta de parte de Dios, le dijo, oye Daniel, desde el primer minuto que tú propusiste, él no hablar con Dios. Dios te escuchó y me mandó. Pero el príncipe de Francia me tenía atado. Me tenía allá. Entonces, ¿qué quiere decir? Si usted no mira la bendición, siga buscando a Dios en ayuno y oración. Que así es como vamos a encontrar. Sigue escudriñando las palabras. Usted diga, no pues, mi esposo todavía no se convierte en este borracho, pero sí se va a convertir. Yo sigo ayunando, yo sigo buscando a Dios. Y dice, no, pues mi hijo, no ha llegado todavía, anda perdido allá las marihuanas y no llega. Pero si usted sigue clamando, yo le puedo decir que siempre Dios te va a escuchar. Aunque usted esté muerta un día, este borracho o ese marihuanero siga acá. Porque hay mujeres que están teniendo problemas con sus esposos por causa del vicio. Y ese vicio no deja que esta mujer se pueda concentrar a veces porque se levanta el diablo por medio de ese borracho. Pero yo te digo algo, que cuando tú comienzas a confiar en Dios y comienzas a poner el problema en las manos de Dios y usted se quita y dice, no, yo no, ya no voy a pelear con este. Hay que descargar de Dios de él. Y usted comienza a cerrar la boca como aquella mujer sabia del promedio y dice, ay, la mujer sabia cierra su boca y calla. Lo mismo el hombre sabio cierra su boca y calla. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el diablo anda buscando una lengua para pelear. Pero cuando usted no se la apresta no podrá encontrar con quien pelear. Es necesario que hay que cerrar la boca. Cristo era un hombre lector en la Torah, lector en la Biblia. Dice que cuando Pilato le dijo, mira, mira cómo es esto, le dijo, te están acusando, no te vas a defender. Cristo no abrió su boca y dijo, él nunca había visto, dijo ese hombre romano, un hombre tan sabio en todo Israel, dice tantas preguntas y no abrió su boca. Porque él había leído el proverbio donde le dice que aún hasta el necio es contado por sabio cuando cierra su boca. ¿Qué quiero decir en esta noche? Que en el momento de que el hombre comience a pelear, usted cierre su boca, métase al cuarto, apártese, no le dé lugar al diablo con el enojo, porque si usted le da lugar al diablo con el enojo ya perdió. Y dice el vecino, pero no es este que me está analizando del Cristo que cambia y está carezoneando a la mujer allá. No, y es la mujer que le está pegando los cacerolazos, no le diga que es él. Y dice, pero esto no está hablando de Cristo. Porque aquí hay una promesa grande que él cambia. Entonces tenemos que nosotros es por el salvo, leer la Biblia para cambiar. Pero hay un problema en estos últimos tiempos que el problema es que dijo Daniel que aumentaría la tecnología y aumentaría la ciencia sacaría en su capítulo 5 y dijo que llegaría la maldición a la tierra sobre la señal satelital. ¿Qué es lo que pasa? Que en estos tiempos por eso miramos tanta violencia, hombres golpeándose, mujeres dejándose, hombres dejándose. ¿Por qué miramos tanto desorden? Porque no hay tiempo para leer la Biblia porque prefiere mejor pasar en el Facebook, pasar en el íntegra o pasar en la red social que estar hablando con su Dios. Pero al momento él quiere ser usado. Dice, Señor úsame, Señor úsame, ¿cómo te he usado? Si él no te mató a estar en el Facebook, dijo, escudrillá las escrituras porque a vosotros aparecen que ellos tenéis la vida eterna. Dijo el salmista, cuando te encuentras y te metes a los salmos, dijo el salmista David, afligiré mi alma con ayuno y oración. ¿Qué es lo que quiere decir? Que cuando un hombre ayuna se vuelve bien lloró. Pero en la presencia del Señor, aquella hermana que era bien de corazón duro, usted la va a ver llorando y dice, ¿qué le dieron a esta? Dice, que solo llorando pasa. No, es que la medicina que se llama Espíritu Santo le quebran todo el corazón y ahora le dieron a Dios. Y les hablamos, les presentamos un Cristo de milagros porque ese Cristo que nosotros predicamos es un Cristo de milagros. Amén. Y cuando nosotros mismos vemos que aquí en la palabra hay un Cristo que resucitó a un Lázaro, digo yo, ¿cómo Cristo no va a cambiar? Hombre, es el rebelde. Aleluya. Si, 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 si este, si alguien de corazón duro que no quiere nada con el Señor, yo, yo, yo he visto que él resucitó muerto, ¿cómo no, no le van a albir a este que está vivo? Ay, es que ese es el Cristo que nos sienta a morir. Amén. Amén. Hay gente que no se gozan en el culto porque están enfermos y se les entiende por causa de la enfermedad. Pero hay gente que no se gozan porque, porque este, ellos están pensando en la novela que dejaron grabando y como mire que como que si eso te va a salvar. Si es el momento de leer la Biblia, si llegas a tu casa y de la Biblia, llénate de la palabra, llénate de tu espíritu. Porque fuimos comprados por precio de sangre y glorificar a Dios. Amén. O sea que usted ya no se pertenece a usted. en el Dielo Testamento te encontraba que el hombre era libre de albertigo, pero cuando Cristo viene y nos compra a precio de sangre, ya no hay libre de albertigo. Así es. Amén. Hasta ahí murió todo. Dice allá en las cartas cuando el apóstol le está escribiendo a las cartas a los corintios, en su capítulo 6, el último texto y al final, le dice en el 20, Miguel le dice que los ha comprado a precio de sangre. ahora no pertenecemos a nadie más sino a aquel que se llama Jesucristo. Propiedad de Cristo somos. El milagro que Cristo hace en nosotros es un milagro grande. Yo creo que usted ha hecho un milagro grande. Amén. ¿Sabe por qué ha hecho un milagro grande? Porque desde el momento que usted está sentado aquí, Cristo, usted no está con su fuerza, ¿verdad? Porque Cristo lo trajo. Amén. Aleluya. Sí, sí, mire, usted en nosotros, en el deseo de nosotros, quisiéramos estar acostados en la cama, quisiéramos estar hasta dormidos, porque la carne es débil, dice que el Espíritu está dispuesto, pero la carne se opone. A veces, aquí en la iglesia, a veces nos da sueño y cuando llegas a la casa no te da sueño. Sega usted, se acuesta en la cama y está vuelticuenta, pero venga hacia la iglesia y se duerme. Algo otro a la hora de leer la Biblia les agarra el sueño, agarra la Biblia y nomás lleva la pena para leyendo y... Pero de repente, ¿quién son mal más y ya dice el mejor sueño? Entonces, estamos en un tiempo muy difícil, pero hay misericumbre que conocemos a un Cristo poderoso ese Cristo me tira la pena y me tira la vida a un Cristo. Vamos a ir al siguiente paso, al tercer paso, que es el que a muchos no les gusta, que hay que sustentar la vida al bufé, que hay que sustentar la vida a una grota. Vamos a la Biblia. Isaías es un capítulo 58. Isaías es un capítulo 58, verso 5. y 6. Tenga que usted que ponerme cuando lo tenga. Hay poder en Cristo. Jesús. Ya lo tenemos. Este está del ayuno, dice, ¿verdad que se dice? Que iba a escoger, que le diga aflige al hombre su alma, que inclina en su cabeza como juna. Gracias.